Sus manos deben estar estériles si quiere acercarse. ¿Le quedó claro? ¿Qué es lo que nos permite hacer esto? Lo siento, es que no nos permitieron traer su medicina al país. Sí, es un gran problema. Es una precaución. ¿No podemos arriesgar una contaminación? Debe mantenerse alejado de los circuitos anteriores. Muchas gracias. No hay de que... ¿Qué tiene? ¿Cuánto lo siento? Ok, está bien. ¿Esto le pasa a veces? ¿Se le pasará? ¿Sí? No hay nada que hacer. ¿Hay algo que usted puede hacer, doctora? Este es un equipo muy especializado. Llevamos muchos años con el rato de esterilización. Estoy bien. Estoy bien. ¿Estás bien? Regístrenlos. ¿No acaban de hacer esto? ¿Ya los registraron? ¿En serio? Quiero un diagnóstico completo del sistema. Es una pérdida de tiempo. ¿Puede? Llevamos el régimen. Llevamos los niños al darros al dedo. ¿ northwest Leon? ¿Puede? ¿Cuánto tiempo después vos deportes ocurrien? Por tanto, no ponies. ¿Cuánto cuando screees from luego? ¿Mapa? ¿Mapa? Ok Oye, yo puedo sola Recena levanté Ahora no sé ¡Ay Baaroa, strategically! ¿Fue la mano? ¿Fol juré? Me рúne Por favor Oye, eso lo hago sola, te acabo de conocer, cuidado con esas manitas. Oye, la cara está aquí arriba, a ver si te gusta. ¿Tien? ¿Qué es eso? Quiero que este proceso... ¿Qué es eso? ¡No voy a動! ¡Vamos a ver si te quiera! ¡No voy a動! ¡Mamih chico! ¡Singgole! ¡Oye Kim, Can Salah! ¡Date vuelta! ¡Mamih chico! ¡Mamih chico! ¡No voy a動! ¡No voy a動!